¿Sabías que el arroz integral germinado es más saludable que el arroz integral normal? Aquí te diremos cómo se prepara y qué enfermedades puedes tratar con este arroz. ¿Qué es el arroz integral germinado? El arroz integral cuando se remoja durante la noche en agua se convierte en arroz integral germinado. No hay ciencia espacial en eso. El arroz integral germinado es denso en nutrientes y no contiene gluten. Esto lo convierte en la comida perfecta para las personas que siguen una dieta vegana. En comparación con el arroz integral normal, el germinado aumenta sus vitaminas, minerales e ingredientes activos en el cuerpo. El arroz integral germinado está disponible en las tiendas del mercado, pero es bastante caro. Por lo tanto, les sugerimos que haga su propio arroz integral germinado en casa. Fresco, económico, saludable y sabroso. El arroz integral germinado es muy fácil de preparar en casa. Si no sabes cómo hacerlo, aquí está el proceso paso a paso para germinar arroz integral. Primero, toma un recipiente y agregue media taza de arroz integral y llénelo con agua. Y lo dejas remojando durante toda la noche. Luego, drena el agua y mantienes el recipiente a un lado durante 10 horas. Después de eso, enjuágalos nuevamente y escúrrelos. Repite este proceso durante 2 a 3 días hasta que veas pequeños brotes que salen del arroz. Finalmente, guárdalos en un recipiente hermético para que te los puedas comer. Beneficios para la salud. 1. Para la pérdida de peso. El arroz integral es uno de los mejores granos para bajar de peso. Además, estos no contienen gluten, lo que los hace aún más saludables. 2. Para tratar la diabetes. La fibra en el arroz integral puede regular la liberación de insulina y glucosa en el cuerpo, lo que es beneficioso para los pacientes con diabetes. Esto también disminuye el riesgo de contraer diabetes en personas normales. 3. Para regular la presión sanguínea. Los altos niveles de fibra en el arroz integral germinado pueden reducir el colesterol en el cuerpo humano. Esto, por lo tanto, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión en las personas. 4. Para desintoxicar el cuerpo. Los niveles más altos de vitaminas y minerales y los compuestos activos esenciales presentes en el arroz integral germinado pueden eliminar la toxicidad y estimular las funciones hepáticas. 5. Para elevar el estado de ánimo. Este arroz tiene un ácido que puede afectar positivamente la actividad neurotransmisora del cuerpo. Para controlar el estrés y la ansiedad, trata el desequilibrio hormonal en el cuerpo que también mejora su estado de ánimo. 6. Para crecimiento general y desarrollo. La gran cantidad de proteínas en el arroz integral germinado mejora la salud en general, incluida las enfermedades estacionales. Esto también promueve la recuperación rápida después del entrenamiento si estás practicando un deporte. Y bien amigos y amigas, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal de Remedios Caseros. No te olvides de comentar y compartir este video a tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.